Las personas visitan hoy en Sevilla la casa de Sor Ángela de la Cruz. Hoy es el aniversario de su muerte ocurrida hace ya 79 años. Pero la santa de los pobres, esa mujer de condición humilde, casi analfabeta, sigue contando con una devoción popular difícil de igualar. Hoy de nuevo las previsiones se han desbordado porque es el único día del año en el que se puede contemplar la tarima y el cuarto donde murió la santa. Hemos estado ahí. Fíjense ustedes en esta impresionante imagen, una cola de centenares de personas que vienen a las puertas del convento de Santa Ángela de la Cruz. Hoy se cumplen 79 años de su fallecimiento y gente de toda España y de partes del mundo vienen a rendirle un sentido homenaje. Señora, ¿ustedes traen ramos de flores? ¿Llevan aquí mucho tiempo? Pues casi una hora. Una hora, ¿no? Esperando, pero salimos de las 7 horas de la corte. ¿De dónde? De corte de pelea. ¿Eso está bien? De Badajoz. Y han venido expresamente a rendirle homenaje a la santa. Rendirle homenaje a Santa Ángela de la Cruz. ¿Mucha fe? Mucha. La veo que lleva aquí rato en la cola, ya le queda poquito. No, llevo aquí desde las 10 de la mañana. O sea, casi 3 horas. Casi 3 horas llevo aquí ya. La gente se preguntará en casa, ¿y por qué? ¿Por qué todo esto? Hombre, pues yo le tengo mucha devoción porque yo vine a pedir por una hija mía y gracias a Dios salió todo bien. Ahora también hay que agradecerle. Yo veo que esto es impresionante. Hay muchísima gente aquí y a todas horas. ¿Qué tiene de especial esta santa? Pues hija, que es muy milagrosa. Usted lleva aquí las estampas. Verá que está, hija. Y esto lo pasan ahora por la tarima, ¿no? Sí, sí, donde ella duerme una tarima de madera. ¿Una tradición? Sí. Se echan un poco para allá, por favor. Parece que vamos a entrar ahora. Fíjense que hay que poner orden porque la gente está impaciente, lleva horas y yo pues me dejo ir directamente. Sin empujar, por favor. Hemos conseguido, como ven, entrar en el convento, pero la cola continúa y es larga hasta llegar a las dependencias de la santa. Vamos a intentarlo. ¿Por aquí se van las dependencias? Sí. Madre mía, ¿y ahora hay escaleras? ¿Cuántas hay? Un montón para arriba. ¿Sí? Sí. La cola tributa. Madre mía. Pues bueno, señorita, ahora tiene usted que coger la violeta. Sí, la veo a ustedes, ¿la cojo aquí? Sí, sí, ahí se la da. Muy buenas. ¿Aquí me dan la violeta? Sí. ¿Qué representa? La humildad. ¿Queda mucho para llegar a las dependencias? Un poquito. ¿Sí? ¿Llevo mucho tiempo aquí? Desde las nueve y media. Madre mía. ¿Y ahora qué, con la violeta y con todo este tipo de cosas, qué hacen? Pasarlo por la tarima de la... ¿Por qué lo hacen? Por devoción y por... Sí, ¿algo especial? Yo es que tengo promesa aún. Por aquí, en esta cruz, se pasan, bueno, por los recuerdos que se tengan... Los recuerdos, las cadenitas, las fotos de las personas que estén enfermas... ¿Esta cruz era de ellas? Sí. ¿De la santa? De la santa, sí. Hace ya muchos años que vengo y otro año más. ¿Y qué supone? Oh, mucha emoción, me tengo mucha fe. En estas tablas dormía Santa Ángela de la Cruz. Hoy son objetos de devoción, al igual que todas las dependencias, donde vemos en cada lugar vitrinas con sus reliquias. Ahí vemos las violetas, símbolo de humildad. Vemos, bueno, pues todo lo que ella utilizaba, cubiertos, utensilios y su hábito completo. Aquí hay más cilicios también, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué más le impacta de las reliquias? Pues la verdad, la voluntad de tener que llevar en su puesto. Ahora, después de las dependencias, ¿dónde vamos? Ahora vamos a la capilla, de aquí donde está nuestra madre. ¿Vamos por aquí también? Sí, para abajo, para abajo. ¿Y también hay cola? Sí, hay mucha cola también. Perdona, perdona, ¿la capilla por aquí? ¿La capilla por aquí? Sí, nosotros queremos entrar. De nuevo hay cola aquí también, para ver los restos de la madre. Sí, sí. Para ver y rezar antes de ella. Y después de salir del convento, son muchos los fieles que acuden a esta tienda a adquirir un recuerdo, pero veo que hay cola también, ¿no? Cola. Caballero, dame dos de protégeme siempre, yo. Esos son imanes. ¿Es más? Están pitas estas. Un día de locos hoy, ¿eh? Sí, totalmente. Veo que la tienda está llena, que no hay reloj, están vendiendo muchas cosas. Sí. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más le pide la gente? Depende del día, muchas estampas. Por ejemplo, esto lo he visto que lo han pedido mucho, ¿no? Marquitos, sí. Marquitos. Es que depende. Depende si alguien compra una cosa, lo lógico que lo que están alrededor compren lo mismo. Marcos, estampitas, abanicos, escapularios, cualquier recuerdo de la santa hoy es más especial que nunca en Sevilla. Y viene gente de diferentes partes de España, incluso del mundo, a demostrar hoy esa gran fe.